Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Telesur? Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa 7 Preguntas con este servidor, Ernesto Villegas. Hoy tenemos como invitado a Ricardo Menéndez. Él es geógrafo, es vicepresidente de Planificación y Conocimiento del gobierno venezolano, ministro de Planificación y Desarrollo. Bienvenido, Ricardo. Gracias, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, este programa tiene una dinámica muy particular que usted ya, creo, puede que conozca. Del 1 al 10 están numeradas las preguntas previamente realizadas por este servidor. Usted no conoce su contenido, solamente en un número que las distingue. Yo lo invito a que, de una vez, seleccione 6 preguntas. Y la séptima la escoge nuestra audiencia a través de la página web de Telesur y nuestras redes sociales. Adelante. 1, 2, 4 y 5, 7 y 9. 7 y 9, perfecto. Entonces nos quedan 3, 6, 8 y 10 para la selección por parte de nuestra audiencia. Nosotros hacemos una muy breve pausa y venimos enseguida con Ricardo Menéndez. Bien, Ricardo Menéndez es geógrafo, egresado de la Universidad Central de Venezuela, es profesor de esa casa de estudios, tiene posgrado en planificación urbana y urbanismo. vicepresidente de planificación y conocimiento del gobierno venezolano. Hace unos 7 años ingresó al gobierno el presidente Chávez, se ha mantenido con el presidente Nicolás Maduro. Y tenemos las 6 preguntas seleccionadas por usted, las recordamos a nuestra audiencia que a través de la página web de Telesur y nuestras cuentas en redes sociales pueden seleccionar la séptima pregunta. Vayamos directo. La número 1. En su infancia, usted participó en la República Escolar, una experiencia pedagógica que colocaba a los niños a ser las veces de presidente de la República y titulares de otros poderes públicos. ¿Cuánto de aquella fantasía infantil le ha servido durante estos 7 años que lleva como ministro, primero con Chávez y ahora con Maduro? La República Escolar, que es un proyecto auténtico de la profesora Belén San Juan, de la profesora Amalia Romero, de la profesora América Bracho, forma parte probablemente de una de las experiencias pedagógicas más profundas y probablemente es el acento que nos queda como desafío para las escuelas bolivarianas. Probablemente ese es el salto que nos va a corresponder. Las repúblicas vienen a reproducir la concepción de la sociedad. De hecho, el lema de la escuela, cuando tú te aproximabas, decía el niño de hoy, hoy podríamos decir el niño y la niña, es el hombre del mañana. Y la concepción era precisamente formar seres humanos íntegros para construir una nueva sociedad. Emulaba perfectamente cuando tú entrabas al patio de la escuela, al fondo estaba, por ejemplo, la figura de Simón Rodríguez, aquella frase de aprender a pensar, o por ejemplo, pensar esa frase de para ser república hay que ser republicano, que era la concepción integral de la escuela. La escuela tenía los poderes plenamente constituidos, como los habría soñado Bolívar, y como Chávez los reivindica posteriormente para el país completo. Estaba el poder moral constituido por los representantes, por los padres de la escuela. Estaba el poder legislativo, que estaba constituido por todos los estudiantes de la escuela. Desde el salón de clase nosotros no nos sentábamos en pupitres, nosotros nos sentábamos en equipos de trabajo. Inicialmente teníamos equipos, escogíamos el nombre de un venezolano ilustre, un científico, una persona que fuera plenamente una reivindicación para ese ser humano que llevara el nombre y que nos asumiera el compromiso del nombre de esa persona que estaba ahí. Recuerdo, por ejemplo, el nombre de César Rangifo, Gustavo Machado, eran nombres de los equipos de trabajo que ahí se ilumbraban. Y posteriormente teníamos todos los niveles de las asambleas. Estaba la asamblea de Estado, no teníamos grado, sino que estados constituidos. Por ejemplo, el jardín de infancia eran territorios federales, porque precisamente había que constituir ese nivel de desarrollo. Y posteriormente los otros poderes, el poder ejecutivo, que llegaba hasta el presidente de la República, teníamos un poder judicial, donde, por ejemplo, en una ocasión me tocó ser tanto juez como presidente de la República Escolar, electos en el caso nuestro. Y, por ejemplo, en el juzgado un juicio que nos tocaba era un juicio por machismo. Y en ese juicio por machismo, la sanción que existía era, por ejemplo, leer un libro sobre el machismo en América Latina. Recuerdo que el peor castigo que podía existir para cualquiera de nosotros era que un 8 de marzo no le pudiéramos entregar la flor a nuestras compañeras de estudio. Eso al final va construyendo valores, va construyendo principios. Y nosotros hemos visto, así como otras experiencias educativas que seguramente han existido en Venezuela y en América Latina, que esas experiencias de vanguardia que reivindican a Bolívar, que reivindican a Simón Rodríguez, son reivindicadas plenamente por Chávez, son reivindicadas por la revolución bolivariana. El sueño de esa república es lo que ha construido Chávez, lo que ha construido el pueblo de Venezuela en estos años, y por eso atesorarnos precisamente a defenderlo y a hacer que ese sueño nadie nos los quite. Ya están disponibles en las redes sociales, en nuestra página web, las cuatro preguntas de las cuales seleccionará nuestra audiencia la séptima. Vamos con la segunda. Dependiendo de la brevedad de sus respuestas, podremos excedernos incluso en el mundo. ¿Tiene sentido la planificación en un país donde se ha hecho célebre la doctrina de Eudomar Santos, personaje de telenovela, según la cual, como vaya viniendo, vamos viendo? Indudablemente. Nosotros ahora más que nunca meritamos un proceso de planificación. Nosotros venimos de unas décadas donde la doctrina neoliberal impuso una máxima, donde sencillamente el mercado o los poderosos eran los que iban a resolver cómo iban a hacer las cosas. Pero nosotros podríamos decir que no solamente nos hace falta una planificación, nos hace falta una planificación distinta, nos hace falta una planificación que sea cónsona con los principios constitucionales de la participación, de los principios democráticos, una participación que sea democrática y participativa, una planificación que sea popular, y que no nos hace falta una planificación de élites, aquellos planificadores que se consideran unas cumbreras, una especie de seres superiores, hiperdotados, para decirles a los demás cómo va a ser su futuro, sencillamente eso no nos interesa. La planificación es un acto de vislumbrar el futuro, de disponer de los métodos y los recursos para construir ese futuro. Por lo tanto, la esencia fundamental de la democracia, el primer paso de la democracia es poder soñar el futuro. El segundo paso es tener los recursos y la disponibilidad de los recursos para poder construir el futuro. Y tercero, tener la sociedad, el cambio de los medios de producción, precisamente para poder mantener y sostener, tener la viabilidad de lo que se ha planificado, de lo que se ha soñado. Adicionalmente es un proceso dialéctico, va, viene, precisamente a medida que se va desarrollando, se van asumiendo niveles de incertidumbre y se va construyendo un proceso distinto desde el punto de vista de la praxis. Por lo tanto, la planificación, una planificación revolucionaria, tiene que ser una planificación auténticamente popular, tiene que ser una planificación impregnada de pueblos y si no es así, sencillamente, no es la planificación que requerimos en Venezuela. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la emergencia económica que ha decretado el presidente Nicolás Maduro y la crisis humanitaria que proclaman la oposición y sus aliados internacionales? Bueno, tienen varias diferencias importantes. La primera, y yo quisiera, primero entrarle por la raíz del tema, es que quienes propugnan una crisis humanitaria construyen la campaña comunicacional de precisamente lo que han hecho a la guerra económica a nuestro país. La etapa supuesta de crisis humanitaria es una etapa posterior a lo que significó, por ejemplo, la violencia de las guarimbas. Todos esos actos, la violencia que se generó el propio 14 de abril cuando quedó electo el presidente de la República, el presidente Nicolás Maduro, posteriormente todo lo que vimos desatado en función de la violencia de la guarimba, posteriormente cuando vimos desatados los inicios de la guerra económica, tienen exactamente el mismo fin. Cuando se trató de la guarimba, la intención era la injerencia internacional a partir del pretexto de la violencia para que se interviniese en Venezuela. Posteriormente, a partir de la guerra económica, lo que han procurado nuevamente es pretextos de crisis humanitarias para volver a buscar injerencia internacional e intervenir en Venezuela. Al final la receta es exactamente la misma, buscar socavar la visión de desarrollo de nuestro país y buscar injerencia internacional. Además tiene un componente cínico muy grande, que es que precisamente quienes propugnan la guerra económica, quienes han afectado económicamente el país, son los que ahora vienen a hablar supuestamente de crisis humanitarias. Son el mismo grupo económico, son exactamente las mismas familias, el mismo 5% de la población que ostenta la mayor parte de recursos del país. Cuando tú ves la distribución de ingresos del país, te encontrarás, por ejemplo, un hecho curioso, tres familias concentran el 49% del total de los ingresos de la República. Del total de los ingresos, de los salarios que ganas tú, que gana el camarógrafo, que gana cualquier persona del país, del total de los ingresos del país, tres familias concentran el 49% de esos recursos. Esos son los que se han enfilado en función precisamente de un esquema internacional en contra de los intereses de la República, en contra de los intereses del país. Es decir, que la intención de crisis humanitaria y precisamente el esquema de guerra económica son partes de una visión contrapuesta precisamente en nuestro país, donde sencillamente nosotros vamos librando la batalla. ¿Qué ventaja tiene un conflicto de ese tipo? Un conflicto que es de orden sistémico. Bueno, que ha dejado claro algo que dijo el comandante Chávez. Algo que incluso el presidente Maduro lo recuerda plenamente. Nosotros lo hemos conversado en algunas ocasiones. Ahí reposaba sobre la mesa la noche donde lamentablemente falleció el comandante Chávez. Reposaba una carpeta roja donde estaban algunos lineamientos que había pedido el presidente de la República, el comandante Chávez precisamente, y él había dicho que lo que nos estaban haciendo era una guerra económica. Y él había dicho que este plan de la patria tenía que ser por un nuevo ciclo de la revolución, que era el ciclo de lo económico. Resolver la contradicción económica que estaba planteada en nuestro país. Eso fue el conflicto que plantearon y nosotros ese conflicto lo vamos a resolver. Lo vamos a resolver en favor del pueblo y es un nuevo modelo económico y productivo para el país. Ahora, ¿negar la crisis humanitaria equivale a negar la gravedad, lo dramático de la situación de familias de carne y hueso que en Venezuela hoy sufren para el acceso a alimentos, a medicinas? En lo absoluto. Si hay seres que están absolutamente conscientes y con los pies en la tierra de lo que está pasando en nuestro país es precisamente el gobierno revolucionario porque es un gobierno hecho precisamente de gente de nuestro pueblo. Nosotros vemos y acusamos cada una de las dificultades que se han venido generando en función de la guerra económica. Por ejemplo, procesos inflacionarios como lo que hemos tenido, procesos inflacionarios del 181% son elementos evidentemente que procuran afectar una de las reivindicaciones fundamentales que tiene la revolución bolivariana que es poder haber duplicado en 16 años el nivel de consumo de la población. O por ejemplo, pretender afectar desde el punto de vista de la ingesta calórica de los habitantes de nuestro país, otro de los temas que precisamente han venido tratando de afectar, una reivindicación profunda de nuestro pueblo que es precisamente el haber venido incrementando los niveles de consumo desde el punto de vista proteico desde el punto de vista calórico y haber visto, por ejemplo, cómo se ha venido afectando precisamente la calidad desde el punto de vista de varios de los componentes alimenticios y la capacidad desde el punto de vista de distribución. Pero adicionalmente, otro de los aspectos fundamentales que ha sido afectación de la guerra es afectar la cotidianidad que la revolución le otorgó a los venezolanos. La cotidianidad de poder saber que tuvo un fin de semana poder ser un parque que la cultura, la educación era sencillamente un tema de todos los habitantes del país y la afectación precisamente de las colas, la afectación de la incertidumbre desde el punto de vista de consecución de productos es parte precisamente de una guerra que procura fundamentalmente afectar la moral de los venezolanos, afectarles su estatus de vida, afectarles su condición desde el punto de vista del equilibrio emocional. Esa afectación permanente, ese bombardear continuo, podríamos decir que es una guerra perfectamente diseñada. Una guerra tan diseñada que por ejemplo en los productos de primera necesidad que afecta son aquellos que desde el punto de vista económico se llaman productos que tienen componentes desde el punto de vista de la elasticidad del consumo y componentes vinculados a la capacidad de sustitución de un producto u otro. Así que llama mucho la atención en Venezuela por ejemplo cómo productos que son elaborados exactamente de la misma materia prima fallan unos pero no fallan otros y fallan precisamente los que generan mayor irritabilidad para la población. entonces evidentemente es parte del diseño que se ha tenido en cuanto a la guerra. Nosotros hemos venido viendo precisamente un diagnóstico permanente del gobierno bolivariano por instrucciones del presidente de la república hace un seguimiento desde el punto de vista del consumo semanal. Nosotros sabemos semanalmente cuántos gramos de cada producto de cada rubro se va consumiendo por nivel económico desde el punto de vista de la población por estratificación social desde el punto de vista territorial y a partir de esos insumos el presidente de la república diseña precisamente las respuestas en función de una contienda de este tipo pero no podemos perder la visión que lo que estamos en medio es de una guerra diseñada maquiavélicamente de una guerra atroz diseñada contra nuestro pueblo y que precisamente tiene componentes desde el punto de vista de su diseño que tiene algunas experiencias el caso de Estados Unidos para verlo configurado. Sobre esa guerra y sobre el tema de alimentos hay preguntas sometidas a la selección de la audiencia así que volveremos sobre el punto con toda certeza. La siguiente pregunta para Ricardo Menéndez. ¿Qué hará el gobierno venezolano para que el aumento salarial decretado por el presidente Nicolás Maduro que llevó el ingreso mínimo integral a 65 mil bolivares mensuales no termine siendo devorado por la espiral inflacionaria y especulativa? Bueno, son dos vertientes de acción que ha configurado el presidente de la república. Por una parte podríamos decir que la agenda económica bolivariana es una respuesta orgánica no solamente para lo que es la coyuntura sino que para el futuro. En ese caso la gran misión de abastecimiento soberano es el gran tanque de batalla que ha dispuesto el presidente de la república. Tiene que ver con la producción, tiene que ver con los canales de distribución y tiene que ver con el tema de los precios. Evidentemente se trata de una solución de fondo pero el elemento fundamental es ir atacando precisamente los temas vinculados a distribución y los temas vinculados a precios con un vector fundamental atacando el componente de la producción pero al tiempo que vamos resolviendo el tema inflacionario al tiempo que vamos resolviéndolo como un tema de fondo desde el punto de vista de la sociedad tenemos que ir resolviendo los temas vinculados a lo social. que quisieran con profundo cinismo que no tocáramos lo social que sencillamente dejáramos a nuestro pueblo que lo pegaran contra la pared y que el poder adquisitivo sencillamente se evaporara incluso un falso esquema desde el punto de vista argumentativo que dicen que si se incrementa el salario de los trabajadores y los trabajadores eso va a reproducir en inflación eso es falso eso es un falso dilema que le han planteado a la sociedad desde el punto de vista humano eso si es humanitario desde el punto de vista humano lo que corresponde es que tú protejas el ingreso del trabajador y protejas el empleo del trabajador fíjate este dato por ejemplo si no existiese la agenda económica bolivariana en Venezuela nosotros a esta altura del año tendríamos cerca de medio millón de personas desempleadas en Venezuela hubiesen salido botadas de los puestos de trabajo medio millón de personas contrario a eso tenemos cifras de desempleo de 7% es decir que nosotros podemos decir que al mismo tiempo que tenemos procesos inflacionarios muy altos como lo que estamos acusando los indicadores desde el punto de vista social se han logrado proteger ahora decía que es un falso dilema porque quienes están inyectando los recursos a la economía quienes están generando precisamente recursos que pueden impactar desde el punto de vista inflacionario es el 5% superior de la serie nosotros estamos protegiendo en este momento el 75% del ingreso de los habitantes de Venezuela es decir la clase media la clase media popular los estratos populares de nuestra población y ahí es donde el presidente de la república dice mientras controlamos el tema inflacionario generamos precisamente el poder adquisitivo para que nuestro pueblo pueda contener precisamente esa guerra por eso esa expresión que decía el presidente la guerra es peleando es batallando que sea esa guerra inyectamos recursos desde el punto de vista del ingreso familiar y vamos generando la batalla contra la inflación usted dice que es falso pero se lo planteo de la siguiente manera están en capacidad las empresas venezolanas de reactivar su producción y al mismo tiempo asimilar el peso del aumento del salario sin reducir sus nóminas ni trasladar ese peso al precio de sus productos si fíjate los costos en Venezuela desde el punto de vista de la mano de obra en la estructura de costos son en este momento prácticamente costos marginales desde el punto de vista de la estructura de costos es decir que no hay pretextos desde el punto de vista del incremento de los ingresos para que pueda existir una escalada desde el punto de vista inflacionario el tema fundamental desde el punto de vista de la producción corresponde con garantizar los insumos desde el punto de vista del sistema productivo garantizar por supuesto la estabilidad laboral que le hemos garantizado eso es tan tan absurdo el esquema precisamente o la tesis que algunos nos han querido plantear de que bueno incrementos salariales genera inflación de que si hay un incremento salarial aumenta el desempleo entonces por qué razón si nosotros en estos tres años llevamos tres incrementos salariales por qué razón tenemos las tres años más bajos desde el punto de vista de cifras de desempleo es un dato concreto un dato real los tres valores más bajos que tenemos en los últimos 20 años desde el punto de vista de desempleo han ocurrido en estos tres años pero adicionalmente nosotros si queremos y es una de las políticas que ha planteado el presidente de la república es que hay que hacer una protección especial a la pequeña y mediana empresa porque los monopolios los grandes monopolios hicieron en el sabotaje del 2002 que se perdieran 700 empresas en Venezuela y en esta guerra económica quisieran los monopolios salir fortalecidos y que nuevamente la pequeña y la mediana empresa salieran deterioradas pues es un principio del presidente de la república que la pequeña y la mediana empresa tienen que ser uno de los triunfadores precisamente de la guerra económica para el nuevo tejido productivo que vamos a tener en el país ¿y de qué manera se da esa protección hacia esa pequeña empresa? bueno tiene que ver precisamente con el tema vinculado a las medidas desde el punto de vista de insumos para la producción tiene que ver con la política que ha lanzado el presidente desde el punto de vista de redes de distribución de nuevos circuitos desde el punto de vista de distribución en nuestro país y adicionalmente con generar una política de precios que sea justa que sea correcta para cada uno el presidente de la república por ejemplo decía el día del incremento salarial tenemos que ir ajustando progresivamente los precios que hay que ir ajustando pero no la escalada desde el punto de vista especulativo que algunos han pretendido y que precisamente es parte de las distorsiones que tenemos en el país una especie de esquema entrópico desde el punto de vista de la economía que lo que busca como lógica entrópica es que sencillamente se pierda el equilibrio y que en esa pérdida de equilibrio puedan salir precisamente los que no quieren que en Venezuela haya una revolución ¿es compatible el proyecto denominado Arco Minero en el sur de Venezuela con el quinto objetivo histórico del plan de la patria que apunta hacia la preservación de la vida en el planeta? Sí es absolutamente compatible y sobre esto hay que tener una discusión muy descarnada en Venezuela hay que tener una discusión sin hipocresía una discusión que no admita dobles morales por ejemplo no se podría preguntar a los que defienden el estatus actual de las cosas si les gusta como se ve por ejemplo sobrevolar toda la zona sur del país si les gusta ver por ejemplo como desde la década del 80 de la década del 90 se ven las absolutas deforestación de nuestro territorio o si les parece bien que en la política de hacerse la vista gorda hayan entrado toda suerte de penetración paramilitar toda suerte de violencia toda suerte de cocidio que ha ocurrido precisamente en el sur de Venezuela precisamente quienes generaron incluso el marco legal de la ordenación del territorio en Venezuela por allá por la década de los 80 saben mucho precisamente de cuál es el orden de las cosas que hay porque fueron partícipes precisamente de esas deforestaciones de esos daños ecológicos que están ahí lo que está planteado es un desafío eso es lo que está planteado el desafío es si es posible generar un esquema de desarrollo productivo del país que tenga principios fundamentados en el respeto a los pueblos indígenas principios fundamentados en el respeto al ecosistema y donde se asuma un principio de soberanía en función de los recursos que están ahí concebidos el decreto por ejemplo que está planteado en función del arco minero habría que ver cuántos países tienen referencia de eso supone 15 planes especiales de desarrollo el plan especial de los pueblos indígenas no lo va a hacer nadie no lo va a hacer ninguna consultora no lo va a hacer ningún ministerio lo van a hacer los pueblos indígenas como por ejemplo hoy han arrancado parte de esa discusión con lo que se llama la cartografía participativa con lo que se llama la cartografía temática esforzándose las propias comunidades por definir cuáles son los principios y cuáles son los parámetros aquellos que tienen duda desde el punto de vista ecológico de manera auténtica desde el punto de vista ecológico que participen en la elaboración de las variables desde el punto de vista de restricciones ambientales que están concebidas en el plan de desarrollo ecológico del área que digan cuáles son los principios qué es lo que no puede ocurrir ahora qué presidente de la república por ejemplo ha dicho como primer punto avanzada que prohíbe el uso del mercurio en una zona como el tema minero ahí están los puntos concretos o que plantea la protección de la cuenca del caroní de manera integral y la prohibición de cualquier tipo de minería en la cuenca del caroní esos son hechos concretos no son parafraseos no son regodearse de palabras sencillamente para que se mantenga el estatus actual de las cosas que es darle la espalda a los problemas reales que están ocurriendo en nuestro país la séptima pregunta ya fue escogida por nuestra audiencia así que veamos la séptima es la tres listo preparado usted dijo en un foro de alto nivel de la ONU el 20 de julio que 94% de la población venezolana come tres veces o más al día esta afirmación obedece a uno estadísticas actuales y verificables dos estadísticas desactualizadas tres una exageración pedagógica cuatro ninguna de las anteriores que dice Ricardo Menem mira son estadísticas verificables las estadísticas corresponden a diciembre al segundo semestre del año 2015 que es el último periodo donde se consigue en Venezuela hace unos estudios que se llaman la descuenta de consumo de alimentos es un estudio que se hace en Venezuela desde el año 2003 hasta el presente desde el año 2014 para la fecha el estudio dejó de tener la periodicidad semestral para pasar a tener una periodicidad mensual ¿cuál es la base estadística del estudio? la base estadística es 3.300 encuestas semanales semanales algunos publican datos con 200 estudios mensuales o bimensuales una diferencia pequeña de 200 a 3.300 en el de 3.300 que es el estudio que nosotros fundamentamos los datos son de periodicidad semanal ¿qué es lo que da el resultado del estudio que se publica periódicamente? nosotros venimos del año 2014 de un valor de 95.4% de la población que comía tres o más veces al día en el año 2015 ese valor de 95.4% bajó a 94% es decir tuvo una variación de 1.4 negativa desde el punto de vista de la variación adicionalmente el otro componente que tiene es que si bien se mantiene la frecuencia desde el punto de vista de las comidas hay una afectación desde el punto de vista de la calidad del punto de vista de la ingesta calórica sobre todo en cuanto a la proteína es uno de los elementos que ha venido a afectación por eso el presidente en los CLAP ha reforzado el tema de las proteínas y una reducción en cuanto al volumen de consumo es una reducción cercana de un 22 o un 24% de reducción del volumen es decir si anteriormente consumíamos cerca de 1200 gramos persona a día estamos consumiendo cerca de 1050 1040 gramos persona a día ahora bien llama la atención que cuando ese dato se perfila ocurre cualquier cantidad de banalización el resto de las cifras que se dijeron en las Naciones Unidas sencillamente fueron obviadas fueron hasta ridiculizadas por supuestamente querer referir ese dato ahora yo si quisiera poner esto como un ejercicio pedagógico si me permite un periódico que se dice periódico porque sale periódicamente no porque haga un ejercicio del periodismo sino porque ellos salen todos los días y por eso creen que son un periódico titula que ese dato teóricamente es falso y acuden a una encuesta que dice de las prestigiosas y primeras universidades del país y en ese estudio de las prestigiosas y primeras universidades del país dice la misma nota de prensa de ese periódico que el 12.9% de la población come dos o una vez al día si 12.1% de la población digamos 12 come una o dos veces al día significa que tres o más comen 88% de las veces es decir que 88% de la población come tres veces al día es decir que ese estudio de esas universidades de derecha de oposición formulado de manera tendenciosa les da 88% y el estudio que formula de manera sistémica el estado venezolano le da que es 94% de la población que come tres o más veces al día ahora esos datos que usted presentó corresponden según ha dicho acá al último semestre del año 2015 correcto ya nosotros estamos en el mes 8 del 2016 los estudios se hacen ¿cuál es la realidad al día de hoy? no la bueno hay que esperar los resultados de este corte nosotros el circuito que tenemos desde el punto de vista del seguimiento de los alimentos da que en los últimos sobre todo en el mes de junio julio y el mes de agosto se observa un impacto desde el punto de vista del tema de los claves sería muy interesante poder analizar que fue lo que ocurrió un impacto de los claves un impacto favorable un impacto favorable se observa unos 40 gramos por encima desde el punto de vista un crecimiento positivo de 40 gramos sobre todo ¿y con respecto al número de comidas que realiza la comida? no el estudio hay que esperar el resultado del estudio nosotros no avanzamos un estudio por presunción tenemos que esperar que el estudio concluya y termina toda la serie estadística pero permíteme un dato que no es menor cuando uno analiza el año 2015 desde el punto de vista de consumo esto es un dato muy importante para los venezolanos uno ve que en el mes de julio del año pasado existió un valor este estandarizado cerca de los 1100 gramos persona a día y de repente se definieron las fechas de elecciones y mágicamente empezó a decrecer ese valor hasta el mes de diciembre y pasado el mes de diciembre volvió a subir a los 1000 gramos persona a día es decir que se definió la fecha política desde el punto de vista de las elecciones y empezó a decrecer el valor otro dato importante del año 2015 dos tercios de la inflación del 2015 ocurrieron el segundo semestre una vez definida la fecha de las elecciones son elementos asociados de la política hacia una guerra económica bueno ya hay datos concretos desde el punto de vista de lo que ocurrió en el año 2015 más allá de los números de las cifras que son frías y al final digamos interpretables opinables hay un sustrato de digamos preocupación en la población porque una vocería oficial venezolana ante las Naciones Unidas digamos refiere un número elevadísimo 94% de familias que comen tres veces al día y eso choca con una realidad empíricamente constatable por cualquier ciudadano que bien sea por la guerra económica que el gobierno denuncia bien sea por los errores que la oposición le atribuye al gobierno en materia económica ha habido una afectación real del alimento en la mesa de la familia venezolana personas que han perdido talla visible bueno pero es que una cosa disculpame una cosa es una cosa es los datos tienen que ser rigurosos y tienen que ser científicos y uno tiene que tener una base más allá de simplemente la percepción individual para poder formular sobre todo cuando se hacen políticas públicas los datos uno no podría decir porque a mí me pasó tal cosa entonces yo extrapolo para el universo poblacional una política determinada una cosa es que hay una afectación de la guerra económica como lo dije ahora una reducción de un 22 a un 24% desde el punto de vista del número de gramos que consume es decir que si antes se consumía un kilo de un producto determinado hay 200 gramos que no se están consumiendo que hay una afectación desde el punto de vista de la calidad desde el punto de vista calórico desde el punto de vista proteico eso es un componente pero otro es negar que se estén consumiendo las tres comidas al día el que tenga duda de ese dato bueno que agarre y haga un estudio científico y válido y corrobore lo contrario ahora que le dice usted ministro a una persona que la esté viendo en este momento en Venezuela y que él en su vida cotidiana haya visto reducir el número de ingestas el número de veces que puede sentarse a comer mira nosotros hemos hecho la pregunta en los barrios y en esto hay que ser muy franco y muy fuerte y hay que tener el coraje de defender una cosa que es un número que parte de una realidad nosotros no podemos considerar estudios estadísticos y si nos gusta como da el estudio estadístico entonces validó el dato hay un tema concreto nosotros enseguida que salimos de ese estudio fuimos a una comunidad yo te voy a decir por ejemplo en una comunidad le preguntamos a la persona ¿qué desayunaste hoy? desayuné un pan con jamón ¿qué almorcé? almorcé unas papas con queso ¿qué cenaste? cené arroz con huevo frito eso es son tres ingestas que son las mejores ingestas del punto de vista calórico que son las mejores ingestas del punto de vista proteico no son pero no son la crisis humanitaria que algunos quisieran que existiera en Venezuela para justificar una intervención si en Venezuela no existiera la revolución bolivariana no existía ni siquiera la posibilidad de defender los logros que hoy tenemos algunos algunos países del mundo no hubiesen podido tolerar tres meses de los tres años que nosotros hemos tenido en función de esta guerra económica no hubiesen tenido la posibilidad incluso algunas potencias mundiales de tener tres semanas de los tres años que nos han empujado a Venezuela en función de las atrocidades en función de empujar a nuestro pueblo y del coraje de una revolución de decir nosotros nos vamos a defender y a nosotros no nos van a arrodillar con esta o con qué adversidad a nosotros no nos van a arrodillar que tenemos dificultades claro que tenemos dificultades que hay un gobierno enfrentando esas dificultades eso es un hecho inobjetable por eso surgen precisamente los CLAP porque es sacar del círculo vicioso de los monopolios que vienen generando esta guerra económica sacar de ellos la posibilidad de solución y poner la posibilidad de solución precisamente en nuestro pueblo una pregunta que no fue seleccionada por la audiencia pero si no la digo reviento y me perdona el coordinador que ya hace rato ya estamos pasando el tiempo con precios del petróleo por encima de 100 por varios años en la revolución bolivariana hubo posibilidad de digamos pagar una deuda social aumentar la inversión social sensiblemente subsidiar en forma generalizada productos para el acceso de la población con un petróleo que esta semana estaba fluctuando entre 30 y 40 llegó a estar en 20 ¿es viable el socialismo bolivariano la revolución bolivariana ese tipo de políticas de inclusión son viables con ese ingreso? Sí de ahí sale precisamente la propuesta de la agenda económica bolivariana yo incluso quisiera comentar algo la agenda económica bolivariana que es una invención del presidente Maduro responde a un tema que fue una grandísima preocupación del comandante Chávez yo particularmente la recuerdo mucho en el mes de noviembre del 2012 donde nos decía construir la viabilidad económica y financiera del socialismo esa era la preocupación que tenía el presidente el presidente Chávez más allá del petróleo sí construir la viabilidad y por eso el tema la diversificación de la base productiva nosotros yo quiero dejarlo como una reflexión cuando hemos estado buscando las respuestas y empiezas a ver la cartera de proyectos empiezas a ver las cosas tú te encuentras por ejemplo con una fábrica hecha en Anaco que es sencillamente la fábrica madre más grande del país por lo menos va a tener 1200 puestos de empleo 27 galpones para producir toda la maquinaria que requiramos en el sistema agrícola en nuestro país o te encuentras por ejemplo la fábrica en portuguesa que tiene capacidad de parir ella por eso se llama fábrica madre de parir 48 fábricas adicionales o te encuentras por ejemplo como el comandante Chávez diseñó la faja petrolífera para construir ese petróleo para otras cosas y otros usos distintos o como el presidente Chávez diseñó el tema del arco minero o como por ejemplo fue planteando todo un semillero de proyectos a lo largo y ancho del país y la clave era la diversificación productiva del país ahí está la clave la diversificación productiva y un dato fundamental que ya hoy existe en Venezuela es este hecho mira este número así de sencillo nuestra población económicamente activa antes de la revolución 980 mil trabajadores tenían nivel universitario técnico o técnico universitario hoy son 3 millones 800 mil que tienen nivel técnico universitario la revolución ha venido generando las bases no estamos partiendo de cero nosotros tenemos cómo construir una Venezuela que rompa con el rentismo petrolero y que construya precisamente las bases materiales del socialismo terminemos con un mensaje suyo a los venezolanos y a los compatriotas de América Latina si el tema fundamental es el ver la gravedad de la situación que se ha planteado sobre nuestro país y que lo más grave de la situación que se ha planteado sobre nuestro país es procurar afectar la moral del pueblo ese es el elemento más grave que se ha tenido algunos han pretendido que un pueblo precisamente desmoralizado es incapaz de construir de alzarse en rebeldía y construir un futuro nosotros estamos simplemente asumiendo que es ese pueblo rebelde ese pueblo que se sabe ahora despierto que va a reclamar el futuro que se merece perfecto muchas gracias Ricardo Merenmi éxito amigas y amigos hemos llegado al final por el día de hoy los esperamos en una próxima oportunidad en 7 Preguntas con este servidor Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por usted hasta la próxima